Entre el Periférico y Eje 10 Sur, te ofrecemos esta magnífica oportunidad para vivir tus sueños en una realidad. Aprovecha la preventa de Punta San Ángel, donde encontrarás departamentos con vigilancia a las 24 horas, lujosa estancia, habitaciones de amplio tamaño, balcones y acabados de lujo. Amenidades que van desde gimnasio equipado con vapor, Kids Club, salón inglés y mucho más. Gracias a la tecnología y materiales de primera que usamos en nuestras construcciones, te ofrecemos dos años de garantía sobre vicios ocultos. Llámanos, visítanos o entra en nuestra página de internet para que conozcas por qué los desarrollos de Llama Vivienda son la mejor opción al comprar.